¡Quiero explorar! Si vas y acabas perdiéndote, no creas que voy a ir a buscarte. Recuerden que el Paseo Oeste está cerrado temporalmente. Esperamos abrirlo en cuanto sea posible. Recuerden que las girosferas no son coches de choque. Lo siento, chicos. El Paseo Oeste está cerrado mientras hacemos algo de limpieza. ¿Por qué no vais al espectáculo de los paquicefalosaurios? Creo que empieza dentro de nada. Que el tutor del niño llamado Griffin acude al punto de información más cercano. No deberíais estar aquí, chavales. Pero, ya que estáis, ¿tenéis idea de cómo se monta esta cosa? Claro. Sí. Sí, tiene buen aspecto. ¡Vamos, adelante! ¡Eso es! ¡Exactamente así! ¡Muchas gracias! Señoras y señores, niñas y niños, les presentamos la mollera más dura del Período Cretácico. ¡La del paquicefalosaurio! ¡El tráneo del paquicefalosaurio tiene un grosor de hasta 25 centímetros. ¡Es el ariete perfecto! Bueno, después de un tronco error, veamos cómo le va contra esas columnas de roca macita. ¡Eso no le ha durado demasiado! ¡Eso no le ha durado! Gracias por la atención. Esta tarde volvemos con un nuevo pase. Se ha reabierto el paseo oeste. ¿Podemos entrar ahí? Tenemos pases de acceso total, Grey. Se puede pasar por ahí. ¡Eso no le ha durado! Esos muros tendrán 15 metros. ¿Cómo crees que alimentan al tiranosaurio? No sé. ¿Harán como con ese gigante del agua y el tiburón? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Vamos! En las ballenas, el mosasaurio es carnívoro, aunque su comida es mucho más grande. ¡Lo siento mucho! ¡Hay un ingeniero en camino! ¡Eso espero! ¡Ay, madre! ¡Todos meses es mi primer día y van a despedirme! ¡La vía de las girosferas rota y nadie viene a arreglarla! Está visto que debí pasarme el verano cortando céspedes. ¡Venga! El chico y yo llevamos una hora esperando. ¡Que alguien lo arregle, demonios! ¡Lo conseguiste! ¡Ya no me despiden! ¡Al menos por esto! ¡Te debo una borda! ¡Muy bien, señores! ¡La atracción ya funciona! ¡Ya iba siendo hora! ¡Disfruten del viaje! ¡Y no persigan! ¡Psst! ¡Por haberme ayudado voy a contarte un gran secreto! ¡Hay unas plataformas especiales en las que, si aparcas tu girosfera, puedes tomar atajos por el parque! ¡Hala bastante, eh! ¡Eh! ¡Soy yo! ¡También hay otras plataformas que, si las activas, lanzan la girosfera por los aires! ¡También es alto secreto! ¡Así que no digas que te lo he dicho! ¡Espera! ¿Supervisan estos canales de radio? ¡Así es, Marty! ¡Eh! ¡Esto era una broma! ¡Ah! ¡Soy Mr. ADN y entretengo enseñando! ¡Tío! ¡Campo a través! ¡Nos dijeron que volviéramos! ¡Ves! ¡De nada! ¡Puedes ver de cerca cuatro... ¡Gigantosaurios! ¡Gigantosaurios! ¡Anquilosaurios! ¡No deberíamos estar aquí! ¡Son cinco dinosaurios! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera de su camino! ¡Esto va a acabar mal! ¡No creo que nos dejen conducir por aquí, Isaac! ¡Hola! ¿Has visto eso? ¡Pide ayuda! ¡Deja de hacer fotos y pide ayuda! ¡Mira, Isaac! ¡Estoy ocupado conduciendo! ¿Dónde ha ido? ¿Lo hemos perdido? ¡No! ¡Usa los frenos! ¿Estás bien? No puedo salir de este trasto. Deberíamos ayudar al anquilosaurio. Podría machacar a otro. Tú eres el experto aquí. ¡Chuck! ¡Lleva la girosfera hasta ahí! ¡No pares! ¡Eh! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Cuidado con ese árbol! Creo que la idea es bien. ¿Qué más podemos hacer? ¡Ten cuidado, Grey! ¡Lo has logrado! ¡Shifo! ¡Argh! ¡No! ¡Algобodir! ¡Algобodir! ¡Qué más! ¡No hay forma de pasar ese árbol con la girosfera! ¡Puedo hacerte una rampa! ¡Gracias! ¡Tengo que volver a ayudarme! ¡Tú ten cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Toma, para la girosfera! ¡Ya voy! ¡Vaya! ¿Se ha dañado la cirosfera? No. Todavía funciona. ¡Amarra a los dinosaurios! ¡Haz algo, papá! Vale, vale. ¿Cómo se usa este trasto? ¡Amarra a los dinosaurios! ¡Corre! ¡Ya, porro! Puede camuflarse, ¿no? Pero casi todas las cámaras son infrarrojas. El único modo de ocultarse sería cambiar su huella térmica. Y ningún animal hace eso. Sí, pues ese puede. Debe de haber sido algún fallo técnico. Tecnología. Pero no estaban mirando. Marcó esa pared a modo de distracción. Quería que pensáramos que había escapado. Voy a cerrarlo todo al norte de la estación. Que contención lo capture con discreción. La existencia de este parque está supeditada a que seamos capaces de manejar incidentes así. Yo hablaría con los del laboratorio. Esa cosa de ahí fuera no es un dinosaurio. Zara, necesito que lleve a los chicos de inmediato al hotel. Espera. No puedo. ¡Alto! ¿Qué, Anke? Necesito su ayuda. Mis sobrinos están en el valle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!